¡Suscríbete al canal! Y Ralph Fiennes, de quienes se dijo incluso que merecían estar nominados al Oscar por este inquietante film sobre un menú para morirse. Nuestro primer plato se llama La Isla. En él verán plantas de la isla sobre rocas de la costa cubiertas por agua marina filtrada y ligeramente congelada, que dará sabor al plato a medida que se derrita. Los elaboradísimos platos de la película fueron ideados por Dominique Krenn. Nacida en Francia, pero asentada en Estados Unidos, es la única mujer que ha logrado tres estrellas Michelin en suelo estadounidense con su restaurante Atelier Krenn en San Francisco. Pero no hace falta irse tal lejos para degustar un gran menú, porque el inquietante restaurante de El Menú está inspirado en un restaurante de Guipúzcoa. La naturaleza es eterna. El restaurante del film está en un entorno natural completamente aislado y los comensales no van solo a comer, sino a vivir una experiencia en la que el cocinero es más bien un narrador gastronómico. Teniendo eso en cuenta, la periodista Julia Moskin, experta en gastronomía del New York Times, dijo en uno de sus artículos que el restaurante de la película se inspira en el argentino La Isla, que está precisamente en una pequeña isla privada de la Patagonia. Pero también en el guipuzcuano restaurante Mugaritz, que está en las afueras de Arrentería, en medio del monte, y que es donde sirve sus platos Andoni Luis Aduriz, fuente de inspiración de la película El Menú, según la periodista del New York Times. ¿Sabe lo que me apetecería? Dígame. Una hamburguesa. La hamburguesa de El Menú será el primer plato de nuestro menú de hoy. Y el segundo plato lo cogeremos de Almas en Pena de Iniseric, una de las grandes favoritas de los Oscars de este domingo, porque tiene nueve nominaciones, incluidas las de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor Principal para el famoso Colin Farrell. Y ojo porque los no tan famosos, Brendan Gleeson y Barry Keoghan, también están nominados los dos en la categoría de Mejor Actor Secundario. Escuchad, sois unos anfitriones deprimentes. ¡Qué suerte la tuya que solo tienes que aguantarnos una noche y come con la boca cerrada! La película se rodó realmente en Irlanda, en la remota isla de Aquil. Y allí Colin Farrell y Barry Keoghan fueron durante el rodaje compañeros de piso alojados en el mismo apartamento. Lo que desesperó al ya veterano Farrell, porque su compañero, Keoghan, tan joven como inconsciente, se comía todos los cereales del desayuno y no le dejaba ni un copo para desayunar al pobre Colin Farrell. En atención a Colin Farrell servimos hoy cereales en nuestro menú y de postre un bagel. Un pastelito redondo y con agujero como el que vemos en Todo a la Vez en Todas Partes. La gran sorpresa de los Oscars de este año. Un film con 11 nominaciones al Oscar, incluidas las de Mejor Película del Año, Mejor Actriz Principal para Michelle Yeo y Mejor Guión Original, en cuya disparatada trama el universo entero gira en torno a un bagel. También está en esta película el ya maduro Kehui Kwan, al que vimos de niño en Indiana Jones y el Templo Maldito y también en Los Goonies. Por desgracia, al hacerse adulto solo encontró empleo como especialista para escenas de acción y había perdido ya toda esperanza de volver a ser actor. Pero ahora, con 51 años de edad y gracias a la película del bagel, está nominado al Oscar de Mejor Actor Secundario y en esa misma categoría ha ganado el Globo de Oro, recogiendo el premio en presencia de Steven Spielberg, el mismo cineasta que le descubrió cuando era niño en la saga de Indiana Jones. ¿Cuál es tu plato favorito para un menú de Oscar? ¿El bagel de todo a la vez en todas partes? ¿Los cereales de almas en pena de Iniseric o la hamburguesa de El Menú? Platos de película. Le prepararé una deliciosa y tradicional hamburguesa. No creo que pueda. Haré que se sienta como si se estuviera comiendo la primera hamburguesa de su vida. ¡Suscríbete al canal!